bueno ya ya no sé ni cómo se saludaba en este canal hola qué tal muy buenas de pixel al aparato supongo después de aunque haya habido directos por medio y haya habido apariciones espontáneas después de más de seis meses probablemente y es que no no he subido nada no he hecho nada en el canal pero nada nada durante un montón de tiempo pero los echaba de menos echaba menos un poco y y no sé es que tengo tantas cosas que contaros que voy a jugar al binding of Isaac Antivert que vais a ver aquí aquí mira lo veis y si he venido a jugar al Isaac porque no sé no 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 estoy estoy un poco como muy nervioso pero a la vez no y como que no sé y estoy así un poco pero bueno tengo mil cosas que quiero contaros primero de todo que no flipéis que no creáis que ahora veis un vídeo y mañana va a haber otro que estoy aquí principalmente porque tenía el mono de grabar algo de hecho un par de directos he hecho como seis o siete directos desde que deje paré de hacer de tener actividad en youtube y tweets pero claro entiendo que la mayoría no os habéis podido entrar de esos directos y no habéis podido estar en ello muy bien dios mío es que esto es muy raro para mí ponerme delante de la cámara y hablar solo otra vez es que es súper extraño pero eso que allí estoy allí estoy con vosotros porque tenía el gusanillo tenía muchas ganas de subir un vídeo y resulta además o sea yo ya de por sí hoy domingo 25 de febrero de 2018 iba a subir un vídeo que por cierto puedo subir el vídeo instantáneo con la buena velocidad de internet que tengo que ya sabéis algunos que me mudé hace bueno me mudé hace ocho nueve meses yo no había dejado todavía hacer vídeos cuando me mudé vale pero fue más o menos el detonante y nada y hace tres años justo que me creé este canal de youtube por lo cual es una casualidad bastante bonita yo no tenía pensado no recordaba la fecha sabía que era por esta fecha de hecho creía que era enero no sé por qué creía que había sido pero me ha llegado hoy un mensaje de twitter de que tenía tres años en mi cuenta y digo coño creo que me la creé a la vez de de tal y nada bueno que el caso es que aquí estoy que me vibra la pulsera esta porque me están llegando mensajes privados de telegram pero ahora mismo no los voy a leer que vamos a empezar a jugar vale vamos a jugar de verdad un ram de a3 plus o sea perdón de a3 plus un cipote de antiverz porque de antiverz porque tenía ganas de jugar antiverz sinceramente he vuelto eso en parte porque me apetece jugar antiverz y digo lo voy a grabar en mi primera partida de isaac desde hace siete meses perfectamente y no sé cómo va a salir pero tengo muchas ganas también debería explicaros porque ahora tengo una barba aquí todo bonita no está cerrada nunca lo he estado pero me ha dado por dejarme barba y me la voy recortando y tal y ahora me afeito al cero así que se acabó el despisa con cara de niño supongo y me la llevo dejando o sea llevo con barba desde diciembre o así en fin que es que os estoy distrayendo un montón más aún juegas con bethany pues ya sabéis que era mi persona de favorito de este mod y no sé estoy un poco ya no sé qué está pasando boys estoy un poquito asustadito ahora mismo de que no sé cómo va este juego no sé cómo se comentaba un gameplay youtube ya no sé cómo se hace nada en el mundo ahora mismo pero bueno os voy a contar un montón de cosas que me apetecía contaros en primer lugar que muchos ya lo sabíais pero bueno gente que ha ido llegando nueva porque al parecer mi canal ha seguido teniendo bastante actividad durante joder durante los últimos meses no sé por qué tiene tanta actividad pero muchísima actividad o sea más que cuando pegué el primer boom después de pegar mi primer boom del canal el caso es que bueno debido también a esa actividad nueva que ha ido llegando y que me apetecía pues dar un poco de explicaciones o aparecer por aquí y tal y que cojones sin mucho que va a volver porque despise no puede volver y no sé son muchas cosas y claro como he estado trabajando y sigo trabajando de hecho ahora estoy trabajando más que antes porque estoy jornada completa en la oficina cosa que antes no estaba he estado bueno en verano sí estuve jornada completa pero obviamente en verano hay más tiempo libre y ahora estoy jornada completa de nuevo no había estado desde desde septiembre hasta hace dos semanas pero ahora pues porque tengo más tiempo libre tenía más tiempo libre por la universidad que casi he acabado la carrera ya me quedan nada y y por cosas de la vida porque también quiero dinero digital en el mundo se consumen dinero pues se ha acabado por he acabado por por meterme jornada completa y estoy ahí trabajando todos los días bueno los lunes tres días a la semana estoy trabajando nueve horas y media y otros tres días o sea otros dos días estoy seis horas y media así que al final del año haciendo cómputo y tal de la semana del caso es que eso bueno una jornada completa estándar que me saldría como de media ocho horas al día y es una puta locura porque es algo a lo que no estoy acostumbrado a comer fuera de casa y prepararme a tal no sé y sentía que tenía que venir aquí a hablar con vosotros porque es una forma un poco de quitarme el estrés de yo estrés no tengo realmente o sea no es que esté aquí estresado y me esté muriendo pero el algo el el esto es algo que he echado de menos y que lo he echado de menos muchísimo desde que deje de hacerlo por no sé porque había encontrado otras cosas en mi vida que también me llenaban mucho por que la sigo teniendo de esas cosas en la vida porque ha cambiado muchas cosas en mi vida muchas muchas cosas en mi vida desde septiembre hasta ahora pero muchísimas o sea no hacéis una idea de casi soy una persona diferente ahora mismo así de verdad y no sé y son muchas cosas que bueno que os puedo contar y tal los que habéis estado ya en un par de directos ya sabéis muchas cosas de éstas los que os habéis ido pasando por allí pero sí que verdad que ahora también por esto probablemente haga más directos o por lo menos los directos que hagan se han avisado o sean no sé los anuncio un poco antes por youtube y tal para que vengáis más gente para que los que queráis venir os paséis por allí y puede que haga un directo de antivert en algún momento fijaos que aunque hace un montón que llevo sin jugar tengo muy interiorizadas las mecánicas de este juego porque es que he jugado una burrada a este juego y las tengo muy metidas dentro o sea sé los movimientos de los personajes los recuerdo sé más o menos qué hace todo el mundo puede que no me acuerde de algunos de los de antivert que eran más nuevos y no acabé pillando el truco a ninguno y tampoco jugué tanto antivert no sé si lo acordáis de hecho me gustaría hacer un vídeo hablando de por qué he cogido antivert y no he vuelto con asteril plus que hostia puta que rico que se resume más o menos vale el resumen es que me parece que antivert es muchísimo mejor que asteril plus y que asteril plus es una expansión bastante mala para para asteril plus y que el mundo hace bastantes cosas mal porque las hace hay pero no tengo más dinero mierda que cagada tú bueno pero en toda tienda es gratis para nada realmente pues tampoco tengo bomba pues nada ha sido muy productiva la cosa que acabo de hacer que eso no sé que te estaba diciendo que edmund es a veces deja mucho de desear como no como desarrollador sino como project manager diría no sé el caso es que ha prometido muchas cosas a lo largo de todo este tiempo que no ha cumplido en ningún momento que yo no digo que esté o sea el revirte edmund no tenía por qué hacer nada vale pero si promete ciertas cosas están bien que mínimo intentes cumplirla y edmund la verdad es que no se caracteriza por cumplir promesas no sé cuántos booster pack dijeron que iban a sacar creo que 12 creo que dijeron que iba a salir uno por mes y no sé si ahora va a salir el quinto que va a ser el último después de más de un año de asteril plus esas son cosas que a mí me molestaban mucho como bien me quedaría lo mataba ya joder del desarrollo de creo que voy a entrar ya directamente a la cloaca ¿no? de afterbirth de afterbirth plus y de afterbirth también me molestó porque afterbirth también tuvo sus cositas son cosas que me molestaron mucho mucho del desarrollo porque coño estabas allí esperando y no llegaba nada y son tonterías que parece que no pero acaban quitándome las ganas de jugar y acaban... es que por la falta de contenido simplemente por yo estar esperando algo que nunca va a llegar y sentir que me están tratando como un tonto que por cierto me ha tocado a Magic Moorron me ha tocado a Magic Moorron en la habitación anterior y no le hemos comentado que cojones está pasando en este juego ahora mismo es que lo tengo tan interiorizado ahora mismo en plan estoy como pasando tanto y simplemente comentando el mío es que no me he fijado que ya ves tú que tontería que me han dado un puto Magic Moorron más el polifemo o sea que este va a ser un run bastante roto a la vuelta ¿no? venga, me parece bastante bien mi primer run en 7 meses y pasa esto chicos bueno, ya estamos con las gilipolleces también, bueno, no sé es que no sé cómo explicaros todas las cosas que he hecho durante estos meses porque me ha cambiado tanto la vida no en un sentido malo o sea, sino que simplemente no sé he cambiado yo mucho como persona porque he conocido mucha gente que antes no conocía y me han pasado a ser de mi principal círculo de amigos de esas personas me he empezado a relacionar con gente distinta el trabajo también me ha hecho conocer gente nueva, etc no sé, como que me han pasado muchas cosas en ese sentido entonces al cambiar mis relaciones interpersonales lo que es como yo me relaciono o como yo actúo cambia en cierto modo que no es que haya sido un cambio drástico, la verdad creo que mayormente sigo siendo yo pero no sé está guay por cierto, esto está estando un poquito roto ahora mismo ¿no? o no sé o sea, a ver que no me acuerdo lo que hacían eso, pero no me iba a coger lo otro ¿me han golpeado en este piso? creo que sí, ¿verdad? me he quedado sin sala del demonio ¿cómo se activaban los stats del antivirth? porque venía con stats o no venía con stats si me tengo que poner el mod de los stats esto es que me suena que venía con stats en el F5 puede ser F6 en el F6, correcto bueno, aún tengo unas pocas posibilidades oh, este bicho me ha encantado está muy chulo ¡ay, hijo de puta! se acabaron las posibilidades no me acordaba lo que hacía joder, es que no me acuerdo lo que hace nadie ya aquí, tío ¿te imaginas que me sale sala? ¡os! pues me salió sala, amigos ¡ay! esta está chulísima está muy chula está muy chula con Bezani porque además disparo y como tengo un montón de años y de stats ahí, todo guay esto si le daban mucho se acababa y hacía así, correcto pues vamos a tener un rap muy chulo porque la espada me gusta muchísimo correcto ¿estoy grabando todo esto? sí, vale, ¿te imaginas que no estoy grabando? que es que ahora tengo dos pantallas que eso es otra tengo un setup aquí que nunca he enseñado realmente creo en los en los vídeos nuevos y tal que tengo un setup bastante bastante, bastante bien montado venga, hombre, a bastar y todo para apenas jugar realmente ahora le estoy dando más al PC porque me ha dado por volver a al LOL, al LOL, chicos al LOL que juego por las noches mayormente de ha descansado un poco del día esto que hacía vale y eso, pero realmente he estado que eso también es parte de lo que por lo que he vuelto he estado por como ha estado mi vida y mi situación en general espérate que muero he estado una burrada de tiempo sin jugar a nada en el PC, a nada pero literalmente cero no hacía nada en el PC no lo he tocado o sea, fácil este PC puede haber estado todo el mes de octubre sin encenderse y puede que noviembre también entonces eso es algo también que y bueno, el haber vuelto a coger el PC y tal pues me han dado me han dado ganas de jugar a la ISA al final era inevitable iba a acabar volviendo mierda, mierda me está escribiendo la gente por un grupo de trabajo que tengo es que me compré la Mi Band que en verdad está bastante bien la verdad me cago en la puta chaval el bicho es que no es que no se va a morir joder y me avisa aquí de hijo de puta menos más que estoy pillando muchos corazones a todo esto estoy jugando en difícil, ¿verdad? y no le he estado dando los fueguecitos porque soy imbécil y ahora estoy haciendo una asignatura que es mi última bueno, tengo dos asignaturas en la carrera que me quedan dos asignaturas vaya, más el trabajo de fin de grado pero básicamente una de ellas es relleno puro y me queda eso diría que me queda ¡oh! es verdad en los cuchillos, tú a que me muero entonces me cago en la puta una de ellas sí que es una asignatura que requiere más trabajo y más difícil y estoy ahí también bastante ocupado con eso sumándole obviamente también el tema del trabajo que es que ya tiene tarea lo del trabajo ¿he estado en sala del tesoro? no no he estado en sala del tesoro pues yo quiero mi sala del tesoro amigos hostia que la liamos casi que estoy a uno de vida es que me matamos 10 cosas ahora y se acabó el run no quiero hacer un vídeo corto de primera la verdad yo tenía pensado estar aquí grabando 40 minutos por la cara y ya voy vale muy chulas las sewers me acuerdo me gustaban muchísimo es que Antivert hace tantas cosas bien que Edmund no ha hecho bien que ya digo no le eliminó nada en su juego lo hace como quiera no tendría tampoco que haber hecho me cago en la puta tío no tendría que aquí haber estado para satisfacer todos nuestros deseos pero no prometas algo que no vas a dar porque no he estado bien no me gusta el boom es una mierda realmente o sea el boom es que esto esto me lo cogió para que me dé ahora más corazones de esto los dos ninguno de los dos era muy bueno pero bueno por lo menos cáncer si que es verdad si no me equivoco ahora cuando me golpean puede que me esté equivocando vale perfectamente pero si no me equivoco era que cuando me golpean a partir de entonces me hago medio de corazón de daño solo por esa sala y no se porque no estoy cogiendo la gulp coin ah no la sword penny ah otra cosa muy interesante que me ha pasado durante este tiempo que no lo he contado es cierto esto no lo he contado ni siquiera por twitter pero bueno ya ha ocurrido y tal así que pene eché una beca me metí intenté aplicar para una beca que era que era a Japón una beca de 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 investigación para irme a Japón durante un año a estar allí investigando y tal y y no salió bien no salió hace hace dos días tres días esta semana vaya básicamente me la denegaron pero bueno lo bueno que salió de ahí es que me presenté al examen de CEO de inglés pensando que probablemente o me haría falta se me ha desconectado el mando porque si esta es la última de este mando ya o que me haría falta o que no sé que era útil tenerlo y lo aprobé por lo cual de eso me voy bastante contento porque el CEO de inglés es un título bastante bastante útil en general o sea me va a venir bastante bien para las cosas de la vida así como en general pero además para por satisfacción personal ¿no? por tenerlo que joder era como digo porque no me presento llevaba sin presentarme un examen de inglés ya tres años que me presenté al para los que no lo sepáis cómo funciona más o menos el tema de los examen de inglés el C2 es lo máximo que te puedes sacar de inglés ¿vale? a nivel europeo que no sé cómo irán las cosas en Latinoamérica si tendrá una escala similar o algo el C2 es lo máximo ya C2 con sobresaliente que eso no lo he sacado la verdad es que lo he aprobado bastante justito pero ya C2 con sobresaliente sería el tope ¿no? que también depende obviamente mucho del examen y tal pero es una calificación que bueno a título personal y a título laboral pues me viene muy muy bien debería haber cogido esa batería antes para bueno de igual es que me vais a decir todo mucho que manqueo ahora y es como tío bueno no hace falta que me empecéis a decir que manqueo porque ya lo sé pero yo he usado un montón de tiempo y no es que antes fuese muy bueno la verdad que tampoco era malo yo siempre me he considerado un jugador normalito de Isaac a ver normalito me hice todavía no me he hecho que me lo tengo que hacer que eso sí que me lo me lo voy a hacer ahora ya que me ha dado por jugar otra vez ya por por coño por motivación personal el me saldrá el un millón por ciento no me lo he hecho todavía y me da mucho coraje porque realmente me he quedado nada que no me he quedado a cogerme los objetos que faltaban y lo dejé ahí en medio a hacer ya cuando deje de jugar y no lo he vuelto no me he vuelto a poner como que me da coraje ¿sabes? que yo quiero volver ahí pero bueno de momento de momento vamos a jugar al antiverzo que ha sido ese pitilazo que acaba de sonar chaval por cierto no sé por qué me parece que va como lagueado donde yo estoy viendo en la pantalla pero no debería no no debería ir para nada lagueado esto se la dice como yo vea el vídeo y vaya lagueado me va a pegar un tiro pero bueno hostia ahora está en sala del tesoro es que no me fijo voy muy a lo mío comentando como siempre la verdad es que no es nada nuevo pero no no he pasado por la sala del tesoro y la segunda parte del cuchillo está en el siguiente piso estamos en las minas 1 hombre estaría bien ir a por el el señor este el problema es que con la espada va a ser difícil pero se puede intentar a por el tonto mierda es este el el testigo the witness the witness para la derecha no ah mirad estaba aquí no lo había visto bien esto no me viene muy bien y estos son al final más bombas que bueno hostia necesito corazones azules guardarlos me los estoy gastando como un imbécil los necesito para poder entrar y y y voy dios es un es un jefe muy puta es este vamos a darle ya fuerte ya está tomas por culo no es que es que uy las arañitas es verdad yo ya es que no me acuerdo de lo que hace el pavo ya no sé lo que hace nadie aquí joder perdí un montón de vida haciendo aquí bueno meter steven no para que me lo gasto hostia me he gastado el corazón azul madre que me pario que tonto soy se me va se va es que no me acuerdo de de además me he acordado muy tarde que me hacían falta corazones azules para pasar al siguiente nivel problema de de la espada es la los puestos que te pone para intentar golpear y como no estoy acostumbrado a jugar de ninguna manera con espada menos ¿sabes? si a puta no me acordaba yo de eso I did not remember vamos vas a estar así hasta mañana puto bicho a ver si me sale el tío de la carretilla que está muy guay vaya 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 por dios eh ¿cómo se llamaba el de la carretilla? pues que no me acuerdo tú valiente basura de jugador de Isaac soy la pena venga vamos a no gastarlo esta vez que me dices que me dices es como no me acuerdo de nada me han pillado muy por sorpresa esos bichos hostia que morimos voy que nos matan necesito más corazones azules vamos a ir para acá para la derecha uy menos mal que me he acordado también de que me he acordado no que me he dado la vuelta pero es que no me acordaba del cuchillo este juego es muy complicado requiere demasiada concentración mía yo prefiero volverme al lol que puedo pegarle puñetazo a los botones y y fedear un poquito y todo gratis jeje vale perfecto pues ya estaría ¿no? hostia vale eso va de esto es una mierda pasando o sea si volase si tendría sentido esa sala pero como no vuelo que me vendría bastante bien volar por cierto ahora mismo ya que ya que se ha mencionado el el tema de volar mira hornet se va boah reventado super fácil encima sala del demonio tú espérate vamos a pillar esto que pa' allí and boy voy y ahí está vale 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 la pata de guppy me la voy a coger por por cogerla vale aunque no la voy a usar pero cosa de guppy ¿sabes? y la otra puerta de esto que ay no me jodas que desaparece eso no lo recordaba yo ¿he perdido oportunidad de ir? depende ¿a dónde voy ahora? no no he perdido oportunidad de ir porque he entrado en el primer piso entonces ahora me quedan des dos es cierto es cierto pues casi al lío tú ay no me he puesto nervioso es cierto que si entramos en el primer piso nada si vamos un poquito a depth también y nos vamos acordando de las salas clásicas de la ISA tú vamos a pillar baterías tú ostras atento no sé cuál es la prioridad de esto pero nos vamos a poner pujo porque tengo un montón de dinero vamos a reventar esto también ya que estamos me ha disparado que golfo al romperse que la has roto sin querer tú es buenísimo este juego hoy como se soltaba esto ahí está bueno sigo pensando que la música del anti-verse es mejor que la del la del original la verdad eso es algo que no he dejado de pensar en ningún momento y el multijugador también estaba muy bien no sé si os acordáis que ahora mismo no tengo aquí para montarme un multijugador pero a ver si si en algún día ever esto ha disparado ha disparado fuck no me gusta que me apague los fuegos uy 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 que cerca ha estado ese de darme es que es muy difícil cargar el disparito voy a tener que pegarme con mamá que no estaba planeado eso pero bueno lo que he pasado aquí a devs 2 directo supongo que ahora me dejarán bajar claro ahora me dejarán bajar directamente al segundo piso del que digo es que no lo sé realmente porque contra mamá lo mismo no funcionaba esto igual es raro pero bueno al segundo piso de la necrópolis creo que era el sitio nuevo de aquí voy a coger esto porque me da una píldora y tal porque eso me da agamnesia o sea que he hecho yo gracias vaya debería haber comprado esto soy un poco imbécil ya ve lo compro ahora aunque ya sea un poco tarde que he tirado todo el dinero en el mundo pero no sé por qué me lleva la bomba pero vale como podéis comprobar soy buenecillo a este juego o eso me dicen soy buenillo por lo menos buenillo soy muere muere bastante fácil y no se ha abierto la puerta o sea que la he liado no se ha abierto la puerta al sitio nuevo pues puestos así me apetece cogerme hostia que putada vaya mierda porque ahora no tengo la siguiente llave me apetece por la de rum pero que cagada más grande y así estamos ya hemos vuelto chicos he vuelto de pisa en todo su esplendor ah bueno no he contado en el trabajo saben que yo antes hacía mucho de esto me dedicaba prácticamente a esto y se lo han tomado con bastante humor la verdad es que es guay es que eso es otro detalle como me lo comentaban y tal y mucha gente me ha preguntado si pensaba volver tanto de dentro como de fuera de youtube y es que dan ganas de de volver dios que hago que hago que hago puto bicho menos mal ha tardado en atacar hostia no que voy a tener que esperar a que me golpeen o voy haciendo así y ya está que vienen que vienen donde está la mano vale es así voy este que no puede salir un run de puta madre pero como estoy haciendo como voy un poco siempre a lo mío pues no no creo que salga un run de puta madre pero bueno con ganar me conformo que pesadilla de bicho lo bueno es que eso lo dejo pulsado y al final pues lo acabo matando en serio tío no es que lo de los fuegos está muy bien pero me lo van rompiendo hostia es de que vas o sea cuántas veces me ha salido anesia lo voy a coger otra vez sin querer no vale quita 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 bicho vale perfecto reventado bueno el problema es que no sé es para arriba yo creo que va a ser para arriba a la izquierda ya veremos por cierto no estoy viendo bien mis probabilidades de salar de ángel y de demonio pero bueno como la cámara suele ser para mi lo más cómodo tenerla ahí siempre es que llevo una build que con los fuegos no es lo mejor del mundo pero es que la espada me gusta tanto que tenía ganas de cogérmela y porque me salen tantos corazones azules que a ver no me voy a quejar realmente porque en verdad es bueno vale vale uy 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 la que se me alía ufu 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 vamos a hacerla eso sí es verdad que tengo muchísimo daño ahora mismo no de alta faño no las tonterías que se me ocurrían en su día ahora las pienso y digo yo en verdad lo de alta faño es una puta gilipolle se me ocurrían tonterías muy gordas en su día para youtube y tal se me siguen ocurriendo ¿no? sigo siendo pero es como como me las habéis seguido diciendo todo este tiempo y yo he estado muy despegado del tema youtube y youtube pues uy ha sido un poco raro ¿no? para mi todo y me cago en la puta yo hay una paloma paseando me cago en todo hay una paloma paseándose por ahí por mi terraza las palomas son una puta plaga os lo juro que voy a coger un lanzallamas un día y me voy a quedar solo porque joder los putos bichos como cagan y además el ruidazo que me arman algunas mañanas que no ¿cómo? han explotido vamos a ir a por vida bueno estoy muy jodido ahora mismo además estoy en un XL cierto me debería haber dado cuenta antes de que estaba en un XL teniendo en cuenta que bueno que es todo muy grande que verdad aquí te sale la maldición al lado y tal que está muy bien oh perfecto gracias gracias thank you very much no quita 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 vale la puedo apartar me acabo de dar cuenta y esto poca gracia es que no tengo ninguna manera de cubrirme realmente voy muy muy a lo loco aparte apenas tengo un fuegocito ahora mismo lo cual es una putada pero bueno ahora veremos como destrozo como derroto el corazón de no más destrozo ahí pam hostia muerte 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 no me toques 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 venga 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 perfecto un cubito de carne que no viene nada mal uuuh es verdad el leaves ni siquiera el corazón claro bueno 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 uy 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 pura esquiva pura esquiva chicos y ahora baja 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 hostia teratoma prefiero dejar que más o menos lo mate él y yo quearme así una esquinita porque eso más o menos se va a acabar matando solo yo me voy a poner una esquinita intentando quitarme en medio las arañas y tal bueno si vienen así de bestia para todos lados oh dios que muerto vamos a pasar de it leaves que bien no sé jugar a este juego no he pasado de it leaves en mi primer run y en 33 minutos a ver que ha sido de mi que yo podía pero bueno ya estaba interesante y me apetecía subirlo para estar un poco más en contacto con vosotros y ya de paso os aviso que puede no sé si esta semana subiré no sé esta cliente subiré algo más pero si me gusta veo que esto me sigue gustando como antes que tiene un recibimiento más o menos decente cuando tenga algo de tiempo libre pues grabaré algo que pueda una tarde que llegue que me apetezca que esto al fin y al cabo el mando se va solo es estar media horita una hora y ponerle sus cosas y tal entonces una tarde que tenga tiempo libre que me apetezca sobre todo domingo y si un domingo quiero grabar dos o tres y subirlo a lo largo de la semana pues lo haré así que nada supongo que nos veremos un poco por aquí o quizás no y me dé por no volver y sin avisar como ya sabéis que me he dado anteriormente pero bueno aquí tenéis este pequeño regalito por los tres años del canal que yo que sé es gratis sabéis disfrutadlo disfrutadlo aunque sea es un gameplay tampoco tampoco tenéis aquí que pedirme el cielo que no soy yo aquí en fin nada más que tenía muchas ganas de decir esto nos vemos en un siguiente vídeo directo cosa que haga que no sé cómo irá o por la calle me podéis ayudar por la calle que por cierto a ver si hago otro vídeo esta semana y lo recuerdo voy al salón de manga de Jerez este fin de que viene así que nada más chicos nos vemos en el siguiente algo y del pixel cierro